Vamos a dar un paseo en bici Sinceramente tengo mucha miedo de que la cámara se caiga Ahorita intentando grabar un plano la cámara se ha golpeado muy fuerte en el lente Y me ha doliado mucho, es que a veces creo que no cuido las cosas lo suficiente Pues bueno como pueden ver este pueblo es muy solo Ahorita vamos a salir al campo Eso es lo que me gusta de los pueblos Que puede irse como para la montaña o el campo Porque está cerca Y básicamente aquí ya salimos al campo O sea ahí está la carretera que nos lleva a algunos bosques, a algunos cultivos Y como se pueden dar cuenta atrás está la peña y está el pueblo Y está haciendo una luz genial O sea ese sol me gusta Son como las 3 de la tarde, 4 de la tarde creo por ahí Pues vamos a dar un paseo Básicamente es como un desahogo ¿no? Porque había pensado yo, bueno eso de grabar y montar bici Digamos que es otro nivel Así que pues de momento voy a subir a esta que me queda Y yo ahorita le sigo grabando Hace mucho que no montaba bicicleta Digamos que no estoy en buena forma como para montar bicicleta Y esto es lo que me gusta de los pueblos O sea ya aquí estoy en el campo No me moré sino 2 minutos saliendo del pueblo No voy a decir nada porque es una bajada que está muy agreste Y no me quiero caer pero Como pueden ver ya estamos en el campo Mira por acá podemos observar Estos son cultivos creo que de almendros, olivos, nueces Creo que es lo que cultivan por estos lados de España Pero esto acá se estaba en el puente Créanme que se ve más bajito desde allá Está bastante alto para hacer como unos 3 pisos siempre Que ya me golpeó una vez grabando este video Así que espero que se suscriban a este canal Uy parce desde allá se ve súper bajito Pero es bastante alto La idea es llegar a la montaña O bueno a una montaña Ir a un bosque Y comerme una fruta que traigo en el bolso Y creo que quiero expresarme O quiero desahogarme con unas cosas que pienso y siento Y eso vamos a hacer Bueno aquí levantamos la bestia De la orilla Y continuamos nuestro paseíto en bici Por estos campos de almendros Pues es un sueño ¿no? Estar en España Ir a un continente desconocido Un lugar desconocido Más que todo un pueblo de España Que es en donde estamos Grabamos un reportaje sobre la cosecha de zafrán Conocimos muchas ciudades de España Pueden ir a ver los videos del canal Que ahí tengo como toda la travesía Esto es una zona rural ¿no? O sea allá es como el campo campo de España Otra cosa también que me sorprende Y que nunca había visto Son los molinos de viento Los generadores de energía con el viento Y si son gigantes Y la verdad me llena el corazón Y es como un desahogo Porque me había sentido estos días Un poco como triste Frustrado Esta es la manera en que me desahogo Y como que me libero de esa ansiedad Y de esas cosas que sobrepienso No había pensado de que eso era una manera de desahogarme Simplemente es como que me gustaba hacerlo Pero ahora la doy un sentido Y es como que venir a Creo que de un carro me va a brillar Pues si hay veces que uno se siente bien Y estando en un lugar así Disfruta como los paisajes Y disfruta de De las cosas bonitas de la vida ¿no? Y bueno aquí Hay unos bosques A mi izquierda Y hay un bosque A mi derecha Me gusta más el de la derecha Porque está como más frondoso Pero Pero no encuentro por donde ir Y bueno creo que acá Ven que bonitos árboles A esto me refería Y para el lado ya hay más Y están los molinos Y creo que de acá también queda un plano bien chévere Pero pues La idea es adentrarnos como en un bosque de estos Y sentarnos a hablar un poco A estar tranquilo A ver si vemos animales Me siento agradecido de poder estar aquí Y pues vamos a ver si podemos Meternos a un bosque Esto es parce que está Está genial Y la luz está increíble Esperemos que no se vaya Tan rápido la luz Resulta que por el lado ya no había mucho bosque Era más que todo como suena privada y así Entonces como que no se podía pasar Pero por ese lado Desde un principio me habían dicho que Si se podía por ese lado Pero Yo no había querido hacer caso O sea como veía este lado tan bonito Me dieron ganas de venir por este lado Pero vamos a ver allá De ese lado a ver que tal está El verano es muy fuerte O sea hace demasiado calor Y el invierno también Entonces O sea para mí el trópico Colombia Me parece genial Que tenemos todos los climas Entonces siento que Por ese lado Simplemente queda en lo bonito Y en lo chévere de venir a conocer Es justo como me estoy sintiendo yo ahorita Y pues como lo percibo Que cada quien es de donde es Y ya hay nada que discutir Pues cada quien le gusta lo que le da la gana Y listo Esto ya es Estamos un poco bastante lejos del pueblo Y estoy mamado Mamado es las cansado Vamos a tomar un poquito de agua Que trajimos por acá Este video me está encantando grabarlo Y de seguro que se vienen muchos más así De pronto No sé si aquí Pero en Colombia Sí que sí Porque hay unos lugares Que me conozco Que voy a grabar Y Les voy a mostrar Y si está viendo Ya ha llegado hasta este punto del video La buena En serio Vámonos Literal es el bosque Pero es un bosque como muy extraño Hay como un cajón O algo así Como una nevera Una nevera destrozada Y yo estoy buscando un lugar para sentarme Y comerme mi manzana Está como muy complicado Porque No era lo que esperaba Hay un montón de piedras Creo que aquí me voy a hacer Yo siento que en algún momento Vamos a salir de ahí De ese momento de conformismo O de ese momento de frustración O de ese momento de tristeza Y es haciendo algo que nos libere Porque si nos quedamos ahí Obviamente vamos a sentir más frustración Si nos quedamos ahí Vamos a sentirnos más tristes Si nos quedamos ahí Pues no vamos a hacer nada más Literal Hay algo que nos gusta Hay algo que Que vamos a querer hacer Y créanme Y créanme Que para mí Era imposible O sea Era imposible O lo debía demasiado lejos Estar en otro continente Estar en España Estar aquí En un bosque En España El cual veía En videos de YouTube Desde los 16 Desde los 15 años Literal estoy aquí solo En un bosque Y acá estoy comiéndome esta manzana En el bosque De Castilla-La Mancha Esta es la tierra Del Quijote-La Mancha Donde fue inspirado El Quijote-La Mancha Y está increíble Y luchen Por lo que Quieren De alguna manera Se les va a dar Igual tampoco Va a pasar Todo como quisiera Como quisieras que pase O sea No va a ser así No tengo el mejor dialecto No soy el mejor Dando consejos No soy el mejor Expresándome a la cámara Pero Esto me llena Hacer los videos Me llena Irme a lugares así Me llena Y Esta manzana me llena Hacer las contratas Deounds me llena Hacer los holidays Del Quijote-La Mancha El Quijote-La Mancha Otro Unmas Lena vrij El Hacer Yo Gracias.